de hoy se celebra el día de la tierra y por ende es una fecha muy importante donde debemos de cuidar el lugar donde nosotros vivimos pero esto no contrasta con lo que estamos viendo en estos momentos en la calle costanera de la caleta de carquín toda esta agua que ustedes ven que está en posada y que pareciera que fuese un riachuelo es agua de desagüe que así estamos viviendo así nos tenemos viendo no solamente esta gestión de otra gestión desde atrás se salen se salen las aguas hervidas se salen a las casas de salen a la frontera el consejo solamente viene con desatorar y ahí quedamos todo como viviendo entre bacterias ahora toda la casa está llena de aguas hervidas quisiera que lo se inundado desde adentro se pasa por la caja de control se pasa hasta dentro de la casa porque no tiene desfogue hay perjuicio ahí quedamos viviendo con bacterias como repito ahora todos estos malos olores el contacto con las aguas hervidas pues genera que los mismos la misma familia se pueda adquirir alguna enfermedad alguna enfermedad pues estamos viviendo con una enfermedad y vamos a alimentar otra enfermedad con nuestros descuidos desavenencias incapacidad de gestión no sé cómo calificar ahora este es el único domicilio hay otros que también se están viendo afectados bueno este es el único domicilio así como ver la calle de allá la frontera de acá y no tenemos a dónde tirar las aguas estamos caminando entre desperdicios en un diciembre vienen lo que están haciendo los integrantes de esta familia ya han tenido que poner ese tubo para que ya no salen igualito se salen todos los cuartos la sala todo se ha llenado con baldes y un recogedor sacar el agua y arrojarlas hacia esta hacia este lugar y bueno acá hay otro vecino que también también ha salido también está en su casa ahí vamos a ver nos indican que también este caballero buenos días su casa también ha sido afectada por el que se ha salido el desagüe que que zona de su casa que el lado se ha inundado por el lavadero del baño por el baño ha salido todo por la por ahí también ha salido ya vemos que por ejemplo acá esta caja está totalmente colapsada no